En noticias de Venezuela, varios ciudadanos protestaron en Caracas para exigir mejoras en el suministro de agua. Por otra parte, Lilian Tintori aseguró que desconoce si su esposo, el encarcelado Leopoldo López, será beneficiado con libertad condicional. La sede de Hidrocapital en Caracas fue escenario para que un grupo de ciudadanos protestara por las cases de agua en algunas zonas de la ciudad. ¡Hidro de agua es una prioridad! Porque ya esto no es hidrocapital, esto es hidrocriminal. Tener a los ciudadanos venezolanos como si fueran camellos, sin agua en sus casas, con ese derecho humano fundamental, el cual es violado todos los días. Con pancartas y arengas, los ciudadanos permanecieron varias horas en la sede de la entidad para entregar un documento por medio del cual exigían soluciones. En sectores de Caracas hay más de 60 días sin agua. Estamos aquí protestando como parte de las actividades que el Frente Amplio Social ha dicho que es una conexión con la necesidad ciudadana. Aunque la actividad no contó con un amplio número de manifestantes, uniformados de la Policía Nacional Bolivariana llegaron al sitio para presionar algunos medios de comunicación. Entre tanto, la oposición venezolana sigue en vilo por la liberación de presos políticos. Lilian Tintori aseguró que el gobierno chavista aún no ha definido la suerte de su esposo, el exalcalde de Chacao, Leopoldo López. En cuatro años luchando por la libertad de Leopoldo López, que sigue preso en una medida injusta de casa por cárcel, en una medida injusta que lo califica un preso de conciencia porque no lo dejan hablar, porque constantemente lo amenazan de que lo pueden trasladar de nuevo. El caso está rodeado de policías, con armas cortas y armas largas. Con respecto a una eventual liberación, Tintori dijo. No tengo información de Leopoldo, no tengo contacto con nadie del régimen, no me ha llamado ningún gobernador tampoco. Lo que sí sabemos es que tiene que salir en libertad. Familiares de presos políticos señalaron que están a la espera de las liberaciones anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, quien reiteró el jueves 7 de junio que en los próximos días continuarán las excarcelaciones que comenzaron la semana pasada.